Hola Nene Lovers, les traigo un nuevo video que es acerca de la cabra loca Espero sacarles una gran sonrisa XD Este va a estar más divertido y pues vemos a ver que onda con este video Mujajaja, cargando esta chingadera XXD Ahora si vamos a iniciar lo bueno, aquí está la pinche cabra loca Ahora si, iniciamos Ay, que día tan aburrido, la voy a convertir en Spider-Man Ahora si No digas mamadas, Mary Way Oh, que rico Oh, 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 ouch Caí con estilo Toma, huevos Oh, machiste Ay, que rico Ay, sí, azotame duro, papi Toma, huevos Oh, oh, machiste Oh, presa Oh, ay, que rico Cállate Oh, ay, que rico Oh, machiste Cállate Ahora si Oh, machiste Oh, ay, que rico Cállate Oh, ay, que rico papi Ay, pégame más duro Ay, que mundo tan raro Voy a subir a ver a la reina A ver Ay, machista Ay, machista Oh, oh, machiste Oh, opresor Oh, que rico Ahora sí Oh, oh, su majestad Hola, ¿qué tal? Su majestad Su majestad Ay, pinches locas Ay, deja de ofendernos Ay, bienvenida, su majestad Siéntese en su trana Ok Ay, mis cielas Ahora sí Me voy a sentar Me voy a sentar A ver que hay de bueno A ver Ah, mi cabra Ay, que rico Ahora sí Ya me convertí en satánico Ahora sí Voy a chingar a todos Muajajajaja Ja, 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 ja ¿Qué bebés machiste? Oh Ay, qué rico Oh Ah, toma Sí Huevos, mira Como abajo Mueren por mí Muajajajaja Muajajaja Todos bajan por mí Muajaja Toma Oh Oh, machista Qué rico Oh Ahora sí Voy caminando por acá A comerme unos hongos Muajajajaja Oh, qué rico Ay, qué rico Mmm Qué rico Tan Hongos alucígenos Mmm Me pone bien happy Oh, sí Oh, yeah Motherfucker Ahora sí A destruir todo Oh Ay, viene una boca Oh Soy una cabra estúpida Ahora sí Tengo la voz satánica Ja, 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 ja Ahora sí Yeah Toma Huevos Y huevos Y más huevos Y huevos Bova satánica Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ahora sí Voy a subir por acá A ver que hay de bueno por acá Muajajaja ¡Oh, machista! ¡Déjalo hablar así! ¡Ay, qué rico! Ahora sí. ¡A destruir carros! Voy a poner mi vaso original. ¡Ah, no! Es una de mi voz. ¡Ah, huevo! ¡A ganar un premio! ¡Ah, huevo! ¡12! Ahora sí. Ya, con mi voz normal. Ahora sí, voy al lugar de los sacrificios. ¡Bla, bla, ba, da! ¡Ah, ya llegas, escabrita hermosa! ¡Ah, huevo, pa! Ya, voy a reunir los sacrificios para convertirme en más satánico. Ahora sí, voy a poner Bad Bunny. ¡No, vete a la chingada! ¡No, propias mamadas! ¡Ay, disculpa, no es cierto cómo voy a poner esto! Aquí están todos los fanáticos de BTS y Bad Bunny, peso pluma. Ahora mismo los destruiré. ¡Eso, chinga! ¡Así destruyelos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí! Ya te convertí en rey de satánico. Ok, gracias. ¡No hay de qué, cabrita hermosa! Luego vienes. ¡Ay, machiste! Ahora sí. Aquí te dejo a otros dos fanáticos de peso pluma. La verdad los tuve que destruir porque me daban asquito. ¡Ew! Ya me voy. Ahora sí, me voy a todos a componer para que sean fanáticos de los Beatles, o Queen, o Led Zeppelin, para que se vuelva a esta generación buena. Ay, no, aquí no vengas a poner dos Beatles, porque los Beatles son para ancianos. Ancianos, estás tú. Y ahora sí, ¡toma, huevos! ¡Oh, oh, machiste! ¡Oh, oh, qué rico! ¡Ay, azúntame, perro! ¡Azúntame, más duro! ¡Ay, sí! ¡Más duro! ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, ay! ¡Ah, oh! ¡Ah, machiste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí, tomen, hijos de la Verge! ¡Oh, motherfuckers! ¡Oh! Saber a quemar el infierno, muajajajajajaja. Yo, Lennon, por siempre. ¡Muajajajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pff! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ahora sí! ¡Muajajajajaja! ¡Tengo más poderes! ¡Ay, me voy a romper mis Meritismas! ¡Oh! 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 ¡Chau! Ahora sí, muajajajajaja. Estoy trayendo todos los objetos. ¡Oh! ¡Oh! Caí con estilo, muajajajajajajaja. ¡XXD! Ahora sí voy a brincar el trampolín. Muy bien. ¡Ahora, machistes! ¡Oh! ¡Opresor! ¡Machiste! ¡Alíjate de nosotros! ¡Ay! Voy a traer todos mis poderes para atacarlos. ¡Oh! ¡Ay! ¡No puedo brincar! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ahora sí traje un bote! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Toma! ¡Wush! ¡Moderfuckers! ¡Ay! ¡Oh! ¡Animal! ¡Oh! ¡Oh! ¡A ver! ¡Bibibri! ¡Casmas! ¡Ay! ¡Subí al cielo! ¡Oh! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Oh! ¡Auch! ¡Jejeje! ¡Toma! ¡Ay! ¡Auch! ¡Me dolió! ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Se me estiró! ¡Oh! ¡Sin albur! ¡Ahora sí! Voy a ver a mis hijos ¡Ay! ¡Papá! ¡Ya deja de decir los Beatles! ¡Nos choca! ¡No pongas de Beatles! ¿Qué? ¡Una cabra entre leyendas! ¡Ahora sí! Porque pongo los Beatles y Queen y Led Zeppelin y ACDC ¡Ay! ¡Papá! ¡Deja de decir música para ancianos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Toma a tu anciano! ¡Ahora sí que ojalá se muera todos tus cantantes! ¡Que me dan asco! ¡Oh! ¡Papá! ¡Deja de decir eso! ¡Oh! ¡Somos! ¡Somos depresivos! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Machiste! ¡Oh! ¡Oh! Voy a destruir todos los fanáticos de Peso Pluma porque me dan asco y los voy a volver muy fanáticos de los Beatles los voy a volver muy buenos ¡Ay! ¡Papá! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya deja de meterte con nosotros! ¡Y ya me conozco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Papi! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Me das vergüenza! ¡Me das asco! ¡Le debí decir a tu mamá que te abortara! ¡Ah! ¡Machiste! ¡Es que no se putes! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Huevos! 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 Ahora sí ya tengo todo el poder! ¡Vaya a destruir todos los pinches fanáticos de peso pluma! ¡Ah! ¡Oh! ¡Machiste! ¡Déjanos en paz! ¡Oh! ¡Déjanos destruir las cosas! Esto es lo que hace un verdadero rockero romper cosas así como típico de Irvana cuando ocurrió romper sus instrumentos ¡Oh! ¡Ya! ¡Machiste! ¡Ay! ¡Ala! ¡Oh! ¡No somos ellos! ¡Somos ellos! ¡No somos ellos! ¡O ellas! ¡Ah! ¡Qué de esa pinche generación cristal apestosa! ¡Toma! ¡Huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Huevos! ¡Oh! 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 ¡No me pasó nada! ¡Sí! ¡Voy a buscar más! ¡Más fanáticos de peso pluma para destruirlos y para volverlos muy fanáticos! ¡Oh! 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 ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Y me gusta que me atropellen! ¡Oh! ¡Auch! ¡Muejejeje! ¡Mmm! ¡Bat Bunny! ¡Bat Bunny! ¡Bat Bunny! ¡Nuestro ídolo! ¡Bat Bunny! ¡Bat Bunny! ¡Oh! 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 ¡Machista! ¡Oh! ¡Machistas! ¡Qué dulce! ¡Oh! ¡Putes! ¡Tomen putes! ¡Toma huevos! ¡Oh! ¡Machista! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! 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 ¡No fue a llevar al lugar de sacrificio! ¡Muajajajaja! ¡Para que se vuelvan a las... ¡Oto trofeo! ¡Ajúas! ¡Ajúas! ¡Oto trofeo! ¡Mmm! ¡A ver si! ¡Ehm! ¿Qué seguía? ¡Grr! ¡Ay, motherfuckers! ¡Ay, shit! ¡Oh! ¡No me pasó nada! ¡Muajajajaja! ¡Quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Azútame duro, papi! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Azútame duro! ¡Oh, shit! ¡Mothafuckers! Bueno, sí, al lugar de sacrificio ya no voy a traerlos... Mejor ya me voy a la ciudad para mejorar esta pinche generación de cristal. ¡Muajajajaja! ¡Ay! ¡Mothafuckers! ¡Oh, shit! ¡Muajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ouch! ¡Oh! ¡Oh! Caí con estilo. ¡No me pasó nada, eh! ¡Estoy bien chiques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muajajajajaja! ¡Ara sí! ¡Muajajajaja! ¡Oh! 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 ¡Ouch! ¡No me pasó nada! ¡Estoy bien jóvenes! ¡Ara sí! Comunica a la generación de ahora... Somos chiques, no chicas. ¡Ay! ¡Mothafuckers! ¡Y manemies! ¡Oh! 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 ¡A caminar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sshh! ¡Fíjate, motherfucker! ¡Ara sí ya tengo la voz satánica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ya llegó un machiste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Machiste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Machiste! ¡Oh! 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 Me voy a destruir para seguir parte de tu Merry Christmas. Me voy a romper mi madre. Alcanzarás estudias por ti, bebé. No estoy de por si las dudas. Ahora si. Ahora si. Ahora sí Oh, motherfuckers Se las creo la versión Ay, qué rico, ay sí Muera, muera fanáticos de BTS y de Peso Pluma y de Bad Bunny Ya las estoy destruyendo, asquerosas putes Oh, machiste, ay, alígate Cállate, feministe Feministe, regresate a la cocina Oh, machiste Regresate a la cocina Oh, machistas, que no sé Ahora sí, voy a mejorar Esta generación de mierda Oh, no me pasó nada Estoy bien Ahora sí, voy a pelear Con un fanático de Bad Bunny Oh, machiste, alígate Somos ellos, no ellos Oh, qué rico Oh, shit Ahora sí, estabas ganando A los fanáticos de los Beatles Toma, huevos Oh, oh, qué rico Ay, eso gana otra vez, papi Ouch Estamos ganando Estamos ganando los teams de Beatles Estamos ganando los teams de Beatles Oh, machiste Porquería, pute Oh, ay, qué rico Oh, ay, machiste Ahora sí, gané Soy una cabra bien pinche dura Les gané pinches bastardes putes Ay, beso pluma por siempre, mi rey Hasta afuera Tengo mi espada Ay, oh Cállate, feminista Regresate a la cocina Oh, machiste Te vamos a afunar Te vamos a quemar Te vamos a arrancar las bolas Mis bolas, no No te metas con mis pinches bolas Ahora sí Fíjate Ahora sí Voy a buscar a estos bastardes Ahora sí, huevones Jefe, ya estamos cansados Estoy cansado, jefe Oh, machiste Oh, sí, patróncita Nos gusta que nos asate Ya, ya Ya, mi corazón Ahora sí Me voy a dormir en las vías del tren Para que venga el pinche tren a veces es cierto A ver, espérenme Ay, qué rico Ay, no, qué rico Nada, olvide Voy a ver a mi otra familia Pero primero voy a darle esto Fuegos artificiales Ay, alguien notó las placas de este pinche carro Toma, huevos Ay, no me pasó nada Ahora sí Ya me cambió la voz de Satanás Ahora sí Ya llegué, mi amor Oh, no, mi amor No me toques No me golpees, machiste Ah, machiste Por qué bien No me pongas a chambiar De la chambiar No me la seguí Cállate, feminista Te pareces a yo, Lennon Ah, igualita a yo, Lennon De machiste Esquizofrénica Ahora sí ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? ¿Eh? Ay, no, es a tu hija Ah, ah, feministe Toma, machiste Ah, machiste Déjanos en paz Te pareces a yo, Lennon Ahora no es a tu hijo Y vuelves a aparecer Para golpearme Cállate, feminista Ah, ah, soy feminista No feminista Ay, papi Tengo mi álbum de los De, de Bad Bunny Ah, de paso Lo estoy estudiando No, no, papá Lo de su Es mi álbum de Bad Bunny Y Bad Bunny Por siempre Y mi corazón Cállate, estúpido Por eso te abandoné Ahora sí Que bueno Así recuerden, chicos Si tienen hijos Y son fanáticos De Bad Bunny O de BTS O de Peso Pluma Destúyalo Para que así Se mejore esta generación Oh, ya Machiste Déjale decir Eres una mala influencia Ay, dasasque Porquería, machiste No dices eso Nosotros vamos a escuchar Nuestra música buena Hasta Mirai Quero tu pejan O sea, deja de hablar Con vos, nena Con fresa Pedor Ay, cállate Te voy a denunciar Soy una mujer Pero yo soy ella ¿Que te ataque? Ok, perfecto Ahí voy Machiste Deja de acusarme Ayuda Ayuda Me quiero acusar Y que te empele Toma Soy ella No ella Ahora sí Ayuda Ayuda Machiste Me da miedo A los hombres No me pasó nada Estoy bien Motherfuckers Machiste Aléjate de nosotras Ah, nosotres Toma tu explosión Huevos Qué rico Me quemo Así te vas a quemar En el infierno Ahora sí Voy a entrar a la tienda Para comprarme unos jugos Ay, estamos aquí Para que nos protejamos Ay, machiste Ay, aléjate Ay, estás asquite Ya entré a la tienda Ah, sí Ya llegué Hola, patróncito No me voy a pagar Mi quincena Ay, sí Claro Que te voy a pagar Tu quincena Ahorita te doy Tu quincena Lo quieres en efectivo En persona Sí, patróncita Para darle flores A mi novio Ay, ay Ay, machiste Ay Ah, oh Vuelvete, hombre Ay, no Machiste, asqueroso Ah, oh Ah Voy a correr aquí Ayuda Machiste Me está acosando Ah Qué rico Ahora sí Ya estoy destruyendo A los fanáticos De peso pluma Ay, ya Machiste Deja de meterte Con los atres Ya Machiste Ya Ya Caí con estilo Ya se suicidó Así, gente Así prefiero que se suicidan Si escuchan Este Peso pluma Prefiero mil veces Eso que se suiciden Que estén ahí Dando Mala imagen Ay, machiste Déjale decir esa Qué acosador Ay 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 Ay, patrocito Qué rico Ay Ah 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 Machiste Esqueroso Ah Tan 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 Ahora sí Voy a buscar estos Naquitos Ay Deja de decirle malas palabras Ah Ah Se me estiró la cabeza Tomen Huevos Es para que Emprendan o no Meterse con el rey Ah Ay Eres el rey Ah Ah Estoy mejorando Ah Ahí está Huevos Ah Más huevos Me cambió la voz Me cambió la voz Ay 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 Me asustaste Vale Ahora sí voy a brincar Al trampolín Ay Talalantan 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 Ay Ay Ya me volví chiquita Ahora Ayuda ¿Por qué me volví chiquita? Se me cayó la voz No mami No manches Pinche voz de pito que tengo No 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 A ver A ver A ver Me estiré mucho Ay 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 Así se me puso Mi pinche voz de bebé No manches No manches Me encogí Ahora sí estoy bien chiquito Me da miedo Creo que hay ternura Mami Quiero mi pañal Mami Ay Mira Ay Toma Serí chiquita Pero soy soy malo Muah Jejeje Ay no necesito para crecer Corro más rápido Ay que bonita cabra Ay soy cabra satánico Ja 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 Toma huevos Huevos Y más huevos Y super más hueves Ja 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 Au Ouch Ay Se me cambió mi voz Pas con la voz de niño chiquito No mami Ay ya No puede ser Ay 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 no 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 puede ser Mi voz se volvió bien Ouch Ah Ay No puede ser Mi voz también chiquita Y me parezco la voz de bobo Parezco la voz de bobo No sé si me entienden Pero recuerden chicas Como me cambió la voz Ahora parezco voz de niño chiquito Recuerden Escuchen buena música No se vuelvan fanáticos de pesa pluma Porque parece que no tienen padres Oh Oh Machiste Oh Machiste Oh Machiste Oh Qué rico Cállate Así es que por eso me cambió la voz Ja 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 Es por estar Es por estar Es por estar Niño tonto Ya destruí el muro Atalese el muro No No Mi voz se me volvió bien chiquita No Ya no puede ser Ahora qué hago Ah Mami Mi de popó Mami Mi de papá Papi Mami Ah No 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 hay mi voz Porque no me cambia No Ouch Ah Ah No puede ser No Que pongan mis poderes No puede cambiar mi voz Es coño chiquito Ay Tengo miedo Hay una feminista Ah Toma Ay machiste Aléjate de mí Toma Huevos Ouch Ay Qué rico Y en mi corazón Ay Ah Paran por un machiste Ay no Recuerden chiquis Chiquis Ah Ah Qué rico Tengo sueño Ay Me voy a despertar Mátame Ouch Ouch Mi voz No puede ser ¿Por qué te agarramos chiquita? Bueno chicos Recuerden Estudien Para que sean más inteligentes Y estudien para que sean Unos grandes músicos como John Lennon John Lennon por siempre XD Fin Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Dale like Comparte Y suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Porque voy a estar subiendo contenido diariamente Y gracias por su apoyo Los quiero muchísimo Atentamente Nenimichi Bye Bye